Música Que anda cachorritas y cachorritos sean bienvenidos una vez más a I am live Espero que haya cachorritos viendo mi video Pero bueno, como que ya me estoy acostumbrando a decir cachorritos también Bueno, pues ya estamos otra vez en este juego de estoy vivo Supongo que sería en español Y nos quedamos justo en que nos hemos topado con otra maldita sombra Y nos aconsejan que debemos derrotarlas, pero me matan Tengo que buscar más habilidades, supongo Así que vamos a seguir ¡Ah! La hice grande Perdónenme por eso Ahí está ¡Ah, Dios! Nos está atacando la sombra primero Espérate, ¿son dos sombras? Pero si yo no la ataqué, solo me acerqué tantito y... ¡Ay, miren, Reita, su nivel está al 20! ¡Ah, chingada! Le duro a ver, a ver qué pasa Todos al ataque, al ataque, Reita atacó a la chingada Es que el problema es que ellos se suben, este... Se suben, este... Su vida Y así, pues, ¿cuándo vamos a matarlos? Y realmente no puedo usar otras cosas Lo demás que le doy aquí, creo que no se pueden usar Que se le doy aquí, proteger ahora Y que no haya ataque, a ver qué pasa ¡Oh, miren! Derrotamos uno Igualmente proteger y atacar A ver qué Porque Reita tiene que estar muy débil Ahora los dos a atacar A ver qué pasa Diablos De nuevo, ambos que ataquen Bien, 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 bien Ya me lo derrotamos ¡Vamos, vamos, vamos! O sea, apenitas, este, empezamos Ahí están los vergasos ¡Aguauuuu! ¡Ganamos! Y adquirimos experiencia Veinte de experiencia ¿Dónde puedo dar mi experiencia? ¿Qué dice aquí? Ya basta No digas esas cosas What? ¡Ay, no! ¡Mata! ¿Otra vez? Pero si ya estamos... Esperen, ¿qué? ¿Really? Pero si ya estamos por morir No manches Es que realmente no tengo nada Ni para curarme Ni... Diablos Y no puedo Vamos a tener que atacar a la chingada Vamos a morir Ahora que no hoy se proteja Porque está más débil Aún así lo atacaron Vale que eso Pues vamos a morir Con honor a la chingada No creo que, este Podamos con esas Ve cómo se cura el desgraciado Ya se murió Reyta ¡Nos morimos! ¡Ya! Ya nos mató Game over La fe Empezamos el juego Tiene chingadaso Vale que eso Vamos, ya morimos A chingada Pues qué se va a hacer Dale que eso Aquí vamos de nuevo No nos podemos salir Primero antes de enfrentar a esa Vamos a buscar si podemos encontrar algo más O algo Es que Realmente no puedo encontrar como curas Que no es o algo Ya estuvimos aquí ¿No? En el video pasado Un montón de fotocopias Un matafuegos Ya has ido Yo también he ido Todos hemos ido No entiendo esos mensajes subliminales Que me encuentro en las paredes Hay algo tirado Investigar Quienes leen esta carta morirán en 3 días Cálmate Oh, diablos Eso Mejor dejarlo ahí ¡Ah! Game over Ah, se me olvidó Que no deberían agarrar eso Vamos a contar mis game over A favor Aaaaaaa En serio Aaaaaaa Aaaaaaa Qué miedo Aaaaaaa D Aaaaaa D Aaaaaa Realmente ya no hay nada acá. El matafuegos. No elimina a lo que nos chingan. Estamos débiles ahorita. Tampoco ya no hay nada nuevo aquí. No. Estoy tratando de ver si no vamos a tener que... ...enfrentar esta cosa como podamos. Realmente ya no hay nada aquí. Es un cobarde. Cobarde tu abuelo. ¿Qué dice? Nadie te quiere. Cierto. Cierto, no podemos salir más de aquí. No hay más cosas diferentes. No se abre. Un matafuegos. Me encantan matafuegos. No podemos entrar al baño de niñas. Ajaja. No hay razón para no avanzar. No tenemos que ir por allí. Pues, ¿dónde vamos, men? Ya no podemos ir a ninguna parte. Ya no puedo encontrar sorpresitas aquí, ¿verdad? ¿Qué hago? Estoy perdida. No hay cosa. No hay bother. No hay nada. Pero... Es que la guía me dice algo de un matafuegos. ¿Qué? No, pararte frente del espejo todos y preguntar quién eres puedes llevar a ver un sueño extraño Pero es peligroso, al final de todo es posible que te vuelvas loco ¿Allí había pasado algo así? ¿Es que realmente no hay nada que pueda hacer? Estoy perdida, alguien que me ayude Que me ayude alguien Yo no puedo seguir más para allá No sé qué hacer, me ayuda Es que aquí me chingan Ahí me chingan Ahí no puedo Ahí me atacan dos veces En serio, siento que si no paso esto no voy a poder avanzar más Y es que la guía no me dice nada de eso ¿Cómo le hago para derrotarlos? Es lo que no sé No puedo Yo no puedo No, no, la guía no me dice nada Ni siquiera cómo ganar o algo así Y si camino directamente a la sombra y no a los alrededores, como le dice ¡Oh! ¡Wow! Yo no me hicieron nada Tal vez era así Silueta negra El tesoro Búscalo Busca el tesoro En el corredor Al lado de la cosa roja Tras al sur Siete al este Uno al norte Justo abajo ¿What? ¿Son instrucciones? A ver Perdí once minutos Cuando solo tenía que haber caminado verticalmente Te retargo en serio Ok Al lado de una cosa roja Los únicos objetos rojos que recuerdo haber visto son los matafuegos ¿Cuántos matafuegos hemos visto? Tres al sur Supongo que pasos Siete al este Uno al norte Justo abajo Cosa roja No lo sé Tienen que ir rápido Pues vamos a buscar ¡No! Nos van a chingar otra vez Vale ¿Qué es eso? Aquí vamos de nuevo Pues atacar Y nos chingamos Ah Creo que tengo una llamada Aguantenme tantito Ya Le crecí Sigamos Hay que protegernos porque Diablos Diablos Vamos Los dos vamos a atacar La chingada Le falta poco No te subas Estamos muriendo Eso se refería con que fuéramos rápido Ya Nos vamos Y vamos a correr a la chingada Vamos a guardar Pero estamos bien débiles ¿Qué hacemos? Vamos a buscar algún Este Algún matafuegos ¿Hay un matafuegos aquí? Pero no sé si sea este Ay No había otro matafuegos aquí No Es que se me olvidaron los pasos que me dijeron Que al este Que al norte Aquí está otro matafuegos Pero nada Solo eran dos ¿Verdad? Estamos débil y me lastimo más Tengo que leer de nuevo las instrucciones Porque ya se me olvidaron Porque ya se me olvidaron En el corredor Al lado De la cosa roja Hace el corredor Tres al sur Siete al este Uno al norte ¿Cuál era el este? Me olvidé De seguir perdida Déjenme tomarle foto a eso Porque se me olvida Y bueno Aguantenme Vamos a anotar las instrucciones Tomarle foto para seguir las instrucciones Ahí está Tres al sur Ok ¿Por qué? Nos tienen que atacar No, en serio Ya morimos No puedo salir de aquí ¿Verdad? Ni modo Aquí vamos otra vez Nos van a chingar Porque ya estamos bien débiles Bueno, ahorita vuelvo a cargar A ver, ya morimos ¡Morimos! Morimos 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 Puro game over En este video Entonces supongo que se refiere a este ¿No? Este es el único que está en el corredor Entonces ¿Cómo dicen las instrucciones? Pues que ¿Dónde queda el sur? Y ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el este? ¿Dónde queda el oeste? Habla de la cosa roja Dice Tres al sur Siete al este Tres al sur Uno, dos, tres Siete al este Pero El este ¿Estoy perdida? Ayúdenme A ver Creo que Estoy desperdiciando tiempo Y como que no Así que Voy a regresar Después de haber resolvido esto Para no aburrirlos Así que Espérenme un ratito Y ya regresé Y ya regresé Al fin Me tardé como cinco o seis minutos más en estar contando pasos y de todo Pero parece que encontré algo Ya era hora Es que no quería tratarlos Pero bueno ya ¿Qué encontré? Dice ahí algo tirado A ver ¿Qué es? Adquiriste Objeto Pequeña tecla ¿Ok? Obtuve una tecla ¿Y eso ¿Para qué? ¿O qué? Vamos a guardar Cualquier cosa Vamos a guardar Este Objetos Pequeña tecla Es una tecla Es una tecla de piano Oh Es una tecla de piano Entonces ¿Qué? ¿Tengo que regresar? Supongo que tengo que regresar Pero ¿Y si me ataca de nuevo? No sé si me ataca de nuevo Supongo que tengo que ir Ya que Si no No avanzo ¡Corramos! Está en tu pieza ¡Tin, din! ¡Correcto! Toma tu premio Es hora de celebrar ¿Qué? ¿Y mi premio? ¡Ay, really! Es que debo de eliminar A todas las sombras Si no Cuando salgo ¿Me arriesgo? ¿Intento pelear? A ver ¿Qué pasa de eliminar? Pobrecito Y hasta me lo advierte Pobrecito Sí Y además Estamos bien débiles Pero es que realmente No tengo nada De habilidades Aquí Estoy muy en desventaja No sé No sé Busco Busco una tecla Para activar Pero es que Si me dan Tengo que usarlas ¿No? Pero no sé Cómo usarlas Nos van a chingar Bien bonito Mira cuánto nos Este Baja Vamos por un game over ¿Qué fue eso? Ya morimos Chicos Yeah Vamos con 4 o 5 Game over Aquí No voy a intentar Eliminarlo Primero voy a encontrar Todas cosas Objetos O algo Porque me están Chingando Bien gacho Lo bueno es que Ya había guardado Si verdad Tengo el objeto Pequeña tecla Oye Nos podemos equipar Para eso es esta cosa Ah miren ¿Por qué no lo pensé antes? Primero tenía que equiparme Arma pistola de la mentira Pegatina de lágrima Gran sabiduría Pistola oscura Poseida porque Enfrancaza constantemente Esta es mía Pero esta parece que da más Ataque 12 Gran sabiduría Gran sabiduría Pistola de mentira Esta es para No hay reita No hay reita ¿Por qué dice Menos 5 Primero con reita A ver Arma Es que tengo que Consumbrarme Los controles Gran sabiduría Me da más 5 A todo Con hoy Le ponemos pistola oscura ¿Cuál es esto de pegatina? Con oil Ok Ok ¡Suscríbete! Según están equipados ya Según yo los equipe Pero estamos bien débiles Ya me dio mi premio Nos piramos de aquí Chale Aún así tenemos que pelear Y estamos bien débiles El problema es que no sé cómo subir la energía No me dan nada o algo Mis HP de ambos están bien feos Y no tengo habilidades Ni una, ni para atacar, ni nada ¿Es en serio? No, pues no Vamos a morir 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 Sí, sí, sí Sí, pero estoy tan débil ¿Y ahora qué? Tenemos una pequeña tecla Pero luego qué No podemos subir ¿En serio tengo que derrotar a las 12 más negras para avanzar? Eso es lo que no estoy segura Tengo una tecla Pero no tengo idea qué sigue después Estamos muy débiles Realmente ya no sé qué hacer No he visto algo que parezca un piano Realmente Este juego me ha perdido Está bueno, pero estoy algo perdida No soy muy buena Habrá el cambio de aquí No, no encuentro nada Shally Chicos, estoy pensando en dejarle hasta aquí Porque necesito analizar bien el juego Ya estamos bien débil Y realmente más que la ola guía y todo No encuentro cómo me puedo recuperar O si tengo que iniciar nuevamente Procurando mi vida O no sé Así que Dejémosle hasta aquí el video Y perdonen por tantos game overs Pero solo pudimos avanzar A que encontramos una pieza de piano Parece ser Pero ya no pudimos saber más qué onda Déjenme investigar qué onda con este juego Y ya con el otro video me pongo chingona Así que hasta aquí les dejamos Me despido Como siempre que tengan un bonito fin de semana Una muy buena semana Y nos estaremos viendo hasta la próxima Mata neee Adiós Adiós indices Gracias por ver el video.